Día de la resistencia indígena, Día de los Indios Venezuela está llamada a ser una potencia de luces en América Latina y en el mundo Día internacional de los pueblos originarios hoy Si alguien puede demostrar lo que es la resistencia histórica El valor de la resistencia para la batalla, por la dignidad, por la identidad y por la auténtica humanidad son los pueblos indígenas de nuestra América. Me siento orgulloso de mi sangre india. Me siento identificado con nuestras raíces milenarias. Hoy día de los pueblos indígenas, señores imperialistas, no han podido ni podrán con la revolución bolivariana del siglo XXI. ¡Que viva la resistencia indígena de nuestra América! ¡Gracias por ver el video!